Hola, hoy vamos a hacer unos cubiletes de queso, son bien poquitos ingredientes. Aquí tengo harina de trigo todo uso, una taza y un tercio. Vamos a ocupar una cucharadita de vainilla, un tercio de azúcar, de taza de azúcar, un huevito a temperatura ambiente y vamos a ocupar 120 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y una pizca de sal. Y como siempre, aquí está la ayudanta. Sí, me gusta mucha ayuda. Primero que nada, vamos a poner la harina. Primero vamos a poner la... Mantequilla. La mantequilla. Y la vamos a batir como si fuera una... vamos a hacer como un tipo arenita. Las manitas bien limpias, ya saben. Ya las tengo limpias. La ayudanta lo tiene que hacer. Ahora ya quedó así como un tipo arenita. Ajá. Así. Vamos a abrir el cuenquito y vamos a poner aquí en medio el azúcar, el huevito. Pon azúcar. Ok. Una cucharadita, media cucharadita de vainilla. Sí, mi amor. Ahora sí parece salsa de soya. Y vamos a poner un huevo. Un huevo. Un huevo. ¿Lo hiciste bien? Lo hiciste bien. Ahora poco a poquito, mi amor. Poco a poquito. Poco a poquito vamos a ir integrando la masa. Vamos a integrar todos los ingredientes y no se va a trabajar mucho. Esta masa no es muy trabajada. Entonces, así ya está nuestra masita, ya no se pega. Como es poquita, aquí la voy a poner. Y la vamos a tapar con papel adherente. La dejamos reposar 15 minutos. Aquí tengo un poquito de mantequilla. Y le voy a ir poniendo, así. A todos los, a todos los cuenquitos porque aquí las voy a hacer. Así debe de quedar. Así. Ya aquí le echamos mantequilla y luego le pusimos la harina. Y así. Para el relleno vamos a ocupar una barra de queso crema. Queso crema. Pocido en la licuadora. Pocido, perdón. Dije posido. ¿Qué oposión? Media lechera o endulzante al gusto. Le vamos a poner la mitad. Le voy a poner tres cucharaditas de maicena. Y tres. Cucharaditas cafeteras. Le vamos a poner dos huevos. Dos huevos. Una cucharadita de vainilla. Vainilla huele rico. Huele como un pastel. Y luego este. Ya lo molimos y vamos a reservar un momento. Ya dejé mi harina reposar por veinte minutos. La vamos a cortar en doce partes. Más o menos así las bolitas. Uh. Ya hice doce bolitas de treinta y nueve gramos. Cada una me salió. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner poquita harina. Poquita harina aquí. Y con el rodillo lo vamos a ir extendiendo. Voy a arreglar porque es masa. A ver que ya se. Entonces voy a tratar de hacerlos así como redonditos. Y los voy a ir poniendo. Los voy a ir poniendo aquí. Para rellenarlos. Y así me quedaron. Ya nada más voy a como a. Como a marcarles un poquito con. Con el tenedor. Entonces sí con cuidado. Porque como es con pura mantequilla. Y yo mi. No puedo hacer las cosas sola. Porque mi ayudanta me tiene que estar ayudando. Entonces. Batallo un poquito más. ¿Verdad ayudanta? Sí. Ok. Así. Aquí tengo ya mi mezcla. Ya solo las voy a ir. Llenando. Como unas tres cuartas partes nada más. Sí. La mezcla me alcanzó exactamente para los doce. Los voy a llevar al horno. Por. Como treinta. Treinta cuarenta minutos depende el horno. A trescientos cincuenta. Grados. Grados o Fahrenheit. Depende del lugar donde estén. Nada más. Así quedaron. Nada. Les golpeamos. Parece un chocoflán. Ay. Así quedaron. Parece un chocoflán. Ya solo los dejan enfriar y así quedaron. Se me cocieron un poquito de más porque ando haciendo otras cosas. Pero miren. Este fue el resultado de los cubiletes. Cubiletes de queso. Riquísimos. 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 Así es como se ven. Ricos. Están bien calientes. Así por dentro. Están bien calientes. Déjenos que se enfríen. Y con un vasito de leche, con tecito, cafecito. Con jugo, con refresco, con lo que quieran disfrutarlos. ¿Qué tal están a ti? ¿Buenísimo? 15 a 15. ¿15 de 15? Ajá. Ok. 15 de 15 dijo Nati. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!